Ayer os enseñábamos unas declaraciones de Matías Binotto en las que decía que las reglas anti-porpoising que se están planteando para el año 2023 no tienen ningún tipo de fundamento, él no las aplicaría y que si se van a acabar aplicando quizá tendrían que tomar en Ferrari medidas para que eso no ocurra es decir, alguien está intuyendo que van a usar el veto y evidentemente dentro de esa guerra política, en la primera piedra la ha lanzado Ferrari y hoy ha contestado el equipo Mercedes y con esto abrimos la portada de Soy Motor esta tarde Toto Wolf defendiendo las medidas anti-porpoising dice la FIA no tiene más opción que actuar vamos a poner otra vez un poquito de contexto, que es el porpoising, el movimiento de balanceo, el movimiento longitudinal que tienen los coches cuando están en pista es algo que afecta físicamente a los pilotos, por supuesto ya tuvimos en SoyMotor.com una investigación muy buena de Tomás Slapper en la que decía que problemas de espalda podía generar la exposición elevada que tienen los pilotos a ese movimiento, al porpoising y además ha salido también un informe médico que puede derivar el porpoising en problemas cerebrales, en daños cerebrales a largo plazo la cuestión es que aparte de esos problemas físicos que, bueno, le pueden importar a los equipos, hay un problema de rendimiento grave cuanto más bota el coche, menos carga de dinámica generas, menos velocidad por curva, es decir, más tiempo que pierdes ¿Quién sufre más de porpoising ahora mismo en la Fórmula 1? ¿O quién está perdiendo más? seguramente Mercedes, y por eso ellos fueron los equipos, uno de los equipos más vocales para introducir medidas antiporpoising que se van a empezar a aplicar desde el Gran Premio de Bélgica y que el año que viene, en 2023, van a tener un reajuste para acabar por completo con ese problema Lo dicho, Mati Avinoto dijo ayer no queremos estas reglas, no hay ninguna evidencia de que se necesiten y si se aplican, vamos a activar elementos que tenemos para poder luchar contra ellas y hoy Mercedes ha dado la réplica y aquí están las declaraciones de Toto Wolf y me parece muy interesante porque estamos viendo ya cómo se está jugando esta guerra política en directo esta guerra política abierta, los trapos sucios ya se están aireando sin ningún tipo de vergüenza y claramente estamos viendo cómo hay un enfrentamiento entre Ferrari y Red Bull también que son dos de los equipos que saldrían más perjudicados si se aplica esta medida porque Mercedes cogería mucho rendimiento frente a ellos versus el equipo Mercedes que sería el principal beneficiado si se soluciona el porpoising o si se establecen medidas en esta noticia que como digo tenemos publicada en soymotor.com lo que dice Toto Wolf es que tienen todos los elementos para estar a favor de esta medida antiporpoising dice Toto Wolf en el artículo que han demostrado, evidencias médicas que una exposición de varios minutos a frecuencias de 1 o 2 hercios pueden provocar daños cerebrales a largo plazo dice Toto Wolf que en Fórmula 1 se están exponiendo a frecuencias de entre 6 y 7 hercios durante varias horas para poner en contexto la magnitud de los problemas que se podrían generar si el porpoising se convierte en algo habitual de la Fórmula 1 y durante futuras generaciones siguen padeciendo ese problema además dice una cosa Toto Wolf bastante dura pero que refleja muy bien la realidad de los deportistas de élite y es que la FIA no quiere que ocurra o la Fórmula 1 no le gustaría que pasara algo parecido a la NFL es decir hubo una generación de jugadores de la NFL que por los golpes en la cabeza tuvieron muchos problemas y algunos incluso llegaron a fallecer prematuralmente además ha dicho Toto Wolf que la GPDA emitió un comunicado a favor de esas reglas antiporpoising que los pilotos en un comunicado anónimo firmaron anónimamente estar a favor también de esas reglas y que al final es algo que se tiene que introducir la cuestión es ¿cuándo se va a introducir? Gran Premio de Bélgica, esa es la fecha y lo tenemos también publicado en soymotor.com los principales beneficiados de esta regla antiporpoising van a ser Mercedes porque en primer lugar lo que se estaba diciendo es que se iban a poner ciertos elementos para evitar que el coche, ciertas reglas para evitar que el coche se moviera verticalmente es decir al poner un mínimo de frecuencia de movimiento aceptable que iba en contra del rendimiento que podía ganar Mercedes iba en contra de lo que estaba pidiendo Mercedes pero al final lo que se está derivando es que se va a levantar la altura del suelo hay una guerra política también en cuanto se va a levantar el suelo porque en primer lugar se decía que iban a ser 25 milímetros y finalmente solo parece que van a ser 15 milímetros por tanto cuanto menos levantes el suelo menos rendimiento que van a perder equipos como Ferrari o equipos como Red Bull por ejemplo que son los que más controlados tienen el porpoising pero esto le viene muy bien de repente al equipo Mercedes porque estás haciendo tabula rasa entonces está la guerra abierta está la guerra abierta y ahora mismo el miedo que tiene el equipo Ferrari es nos van a levantar a todos el coche esto va a significar que Mercedes va a ganar más rendimiento esto va a significar que si ya estaban aquí ahora ya con todos con el coche más levantado y con estas reglas Mercedes va a estar en igualdad de condiciones con nosotros o incluso por encima porque lo que se estaba especulando y tenemos aquí también el artículo en soymotor.com es que con estas reglas anti-porpoising Mercedes podría recortar entre 2 y 3 décimas en Spa y esto lo tenemos publicado antes bueno esto lo tenemos publicado el 6 de agosto contando con la forma que ya tenía el equipo Mercedes en Hungría entre 2 y 3 décimas Russell hizo la pole en Hungría quiero decir, si hacen 2 y 3 décimas básicamente se están luchando ya por la victoria durante el resto del año hay que ver hay que ver cuánto de esto es verdad porque por ejemplo había un estudio también había una información que se había derivado de varias fuentes internacionales que decía que con las nuevas reglas anti-porpoising si se aplicaban con las simulaciones del túnel del viento Mercedes habría encontrado para el año que viene un 40% más de carga aerodinámica lo cual, nos lo dijo ya Antonio Lobato es una absoluta locura y es una cifra que no se corresponde con las realidades de la Fórmula 1 40% más de carga aerodinámica es básicamente tener un coche que te digo yo 2-3 segundos más rápido el año que viene no existe tal mejor en Fórmula 1 2-3 décimas pues es una cosa un poquito más normal no sé si serán para Spa si serán específicas solamente de las características de Spa y luego no veremos esas 2 o 3 décimas en Singapur por ejemplo que es un circuito diametralmente opuesto a Bélgica pero lo que está claro es que esto le viene muy bien al equipo Mercedes y lo que está claro es que esa guerra política ahora mismo se está dirimiendo entre Mercedes y Red Bull Ferrari para evitar perder la supremacía que han ganado al final tenemos a Mercedes un pasito por debajo Ferrari y Red Bull arriba si de repente hay regla anti-porpoising no solamente afecta a este año afecta a todo el reglamento aerodinámico que vamos a mantener a lo largo del tiempo han encontrado por fin la forma de parar a Mercedes si ahora de repente vuelven a beneficiarlos de alguna forma con el reglamento pues no digo que estemos en las mismas que los años anteriores porque ahí están Ferrari y Red Bull pero se pierde esa ventaja yo entiendo perfectamente la guerra política que están jugando dicho lo cual me parece por parte de los 3 actores principales porque luego obviamente los equipos clientes van a votar lo que les pidan y no hay que ser un genio para pensar que si Ferrari vota anti-porpoising vota en contra de las medidas del porpoising Haas va a votar en contra Alfa Romeo va a votar en contra ya son 3 equipos si el equipo Red Bull vota en contra pues Alfa Tauri también va a votar en contra son 5 equipos lo que pasa es que nos queda luego pues el equipo Mercedes nos queda Williams nos queda Aston Martin nos queda Alfa Romeo nos queda perdón el equipo Alpine nos queda McLaren que van un poco por libre y entonces ahí tenemos un poco la balanza establecida pero en el fondo me da la sensación de que lo que se está utilizando es la salud de los pilotos para ganar una guerra política y en pista y no sé son límites que que realmente es propasarse a mí me parece que ya es un poquito propasarse ejemplos así que hemos tenido yo creo que el último ejemplo en el que se utilizó como arma la salud de los pilotos para tener una guerra política quizás Indianapolis 2005 cuando tuvimos ese esa espantada de los equipos Michelin y los equipos Bridgestone Ferrari, Jordan y Minardi decidieron seguir adelante con la carrera por tema político y por tema de ganar puntos y ahí estaba en entredicho la seguridad de los pilotos porque obviamente si hay un accidente lo pones en entredicho antes de ello podemos estar hablando a lo mejor del reglamento del 93 al 94 con todo el tema de las suspensiones activas reducción de los neumáticos nos tenemos que ir ya a los 70-80 para hablar de las faldillas cuando había algunos equipos que querían mantener las faldillas para el efecto suelo y otros que no y evidentemente ahí había accidentes provocados por la pérdida de efecto suelo que también ponían en compromiso la seguridad de los pilotos pero estamos banalizando un tema bastante serio si estos informes médicos y no tenemos que dudar de ellos realmente advierten de que puede haber daños cerebrales por el porpoising no sé a qué estamos esperando realmente estamos banalizando con un tema muy serio como es la salud de los pilotos si es verdad que que los estudios médicos revelan que hay esos esa evidencia médica de que vamos a tener problemas con el porpoising a largo plazo ¿a qué estamos esperando? ni guerra política ni nada ahí lo que tenemos que ver es qué ocurre con el derecho al veto el derecho al veto es un derecho que tiene Ferrari en el que si la FIA dice esta va a ser la regla Ferrari dice no si los nueve equipos votan esta va a ser la regla Ferrari puede decir no, esta no va a ser y ahora mismo la jugada que se está haciendo es que todos los equipos que están en contra de la regla anti-porpoising porque le están comiendo la oreja a Matías Binotto para que vote para que vote en contra de esa regla para que ejerza el derecho al veto y no se aplique de cara al año que viene si Ferrari así hace eso es muy fácil para mí vender la narrativa de que Ferrari está votando en contra de la seguridad de los pilotos que Ferrari quiere que los pilotos tengan secuelas cerebrales a largo plazo por el simple hecho de tener mejor rendimiento para el año que viene y para el resto de este reglamento es una narrativa que ya vimos parecida el año pasado con las celebraciones de Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña mientras que Verstappen estaba en el hospital y viendo sobre todo como Toto Wolff ha demostrado no tener y esto no es una crítica es para mí una descripción factual de los hechos Wolff ha demostrado no tener ningún tipo de escrúpulo a la hora de hablar en público y de ejercer cualquier tipo de presión política veo muy fácil con la estrategia comunicativa además que lleva Mercedes que se pueda tirar de este argumento y que si Ferrari ejerce el derecho al veto políticamente y públicamente se lo coman porque están votando a favor de que los pilotos puedan tener secuelas graves cerebrales en el futuro es un problema muy grave es un problema muy notorio y tengo la sensación de que aquí la FIA va a hacer a por ello la FIA va a decir tenemos que hacerlo chicos tenemos que hacerlo por muchas presiones que haya de Ferrari porque porque si no esto no funciona a la FIA va a hacer no